Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Hoy os traigo un vídeo para poder utilizar la huella dactilar con muchísimos gestos No simplemente desbloquear el dispositivo, sino también por ejemplo para subir y bajar la página a modo de scroll O activar la linterna o un montón de funciones que trae la aplicación La aplicación se llama Fingerprint Action Pro, es totalmente gratuita, aunque tiene dos funciones que están bloqueadas mediante pago Función que yo recomendaría si o si comprarla, vale un euro, no es nada del otro mundo Pero la verdad que a mi me ha gustado por el hecho de la facilidad que tiene para gestionar los gestos Si que es verdad que si metes muchos gestos se lía la aplicación y empieza a abrir a tu tiplén un montón de cosas Pero bueno, os voy a enseñar como configurarla Lo único que tenemos que hacer es descargarla y una vez descargada nos tenemos que ir a ajustes Nos vamos a ir a accesibilidad y le vamos a dar estos permisos, le damos aquí y lo activamos Una vez hecho esto vamos a la aplicación y os voy a enseñar como funciona Bien, tenéis que activar este pilotito que veis aquí arriba, vale, y una vez activado Ya podemos configurar simplemente lo que es la huella, la huella básica Si utilizamos el terminal dándole hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, vale Ese sería el movimiento básico Y después el doble movimiento sería pues si por ejemplo tenemos el terminal y queremos hacer dos gestos Derecha a derecha, izquierda a izquierda, dos veces hacia arriba o dos veces hacia abajo, vale Yo por ejemplo lo único que tengo configurado, porque he comprado la aplicación, por eso pone aquí Pro, vale La versión Pro, no sé si enfocará bien, no sé que le pasa últimamente a la... Vale, ahora Digo, que yo he comprado la función Pro y lo que he hecho es invertir los controles En el de arriba he puesto hacia abajo y en el de abajo he puesto hacia arriba Y esto vais a saber el por qué, porque por ejemplo si yo me voy a la página del marca, por ejemplo Yo voy a utilizar mi huella para si bajo, bajo la pantalla Y si subo, pues subo la pantalla O sea, es muy cómodo si por ejemplo estás en el autobús, estás agarrado y no te llega el dedo O para ti es más cómoda la huella, pues mira, esto es muy sencillo Yo le he añadido una función que es la linterna La linterna os voy a enseñar el por qué Mirad, fijaos, si yo por ejemplo deslizo hacia este lado, al derecho Se activa o se desactiva la cámara O sea, la cámara, perdón, el flash Vale, y una cosa curiosa que me ha parecido muy curiosa Que a mí no me ha salido muy bien Es que si por ejemplo te vas a la cámara stock Ya sabéis que el modo retrato, si lo activamos aquí arriba, modo retrato Cuando quieres hacer una foto, voy a poner por ejemplo ¿Qué te digo yo que tengo por aquí? La botella del agua, por ejemplo Si yo por ejemplo voy a hacerle una foto, ya sabéis que lo hace tal cual Pero no tiene flash, no deja activar el flash Entonces, si deslizamos, podemos poner ya el flash Para el modo retrato Esto viene curioso para cuando queráis hacer una foto por la noche Pues ya sabéis cómo va a quedar Está curioso, sí que es verdad Pero a mí las fotos que ha llegado a sacar no han sido muy buenas No sé el por qué, vale Si desactivo el flash, sí que es verdad que enfoca muchísimo mejor Pero si activo el flash, pues la verdad que no se nota una progresión muy alta Tendré que hacer fotos de noche para comprobarlo Pero que bueno, que es una opción, vale Es un añadido que podemos utilizar la linterna Pero cuando hagamos el modo retrato, pues ya tenemos otra función ahí Así que bueno, ya os digo Trae multitud de opciones Por ejemplo, voy a poner aquí Desde volver atrás Ir al home, ¿no? Mostrar las aplicaciones recientes Lanzar Google Assistant O sea, la ayuda de Google Expandir el panel de notificaciones Pausar o reproducir las canciones Avanzar o atrazarlas Abrir el diálogo de apagar el botón Por si por ejemplo no queréis estropear el botón de encendido Pues si yo le doy ahí Me va a saltar el menú que salta cuando dejo presionado el botón Mostrar los ajustes rápidos Mover la pantalla de izquierda a derecha De arriba a abajo Aunque estas dos parece que es la misma del Pro Pero no es lo mismo Lo único que hace es bajar la cortilla y subirla No sé si es que tendrá que cambiar el nombre o algo Pero bueno Encender la linterna Bajar y subir el brillo Bajar y subir el volumen Bajar al brillo máximo Al brillo mínimo Abrir los... O sea, poner el teléfono en modo autobrillo Y bueno, hay un montón de cositas, ¿no? Que aquí cada uno pues ya hace lo que quiera La versión Pro pues Tenemos los toggles de notificación Que si le damos aquí Pues... Vamos a deslizar Creo que a la izquierda si no me equivoco No, a la izquierda es la linterna Aquí, ¿vale? Lo que hace es abrir rápidamente Se supone que debería de abrir Todo el panel expandido O sea, todo esto ¿Vale? Pero como en el mío no es distinto Pues se ve que no... Que no lo hace igual Pero bueno, no pasa nada También tenemos para lanzar alguna aplicación Si le damos aquí Pues elegimos que... Que queremos que lance Por ejemplo, vamos a utilizar ¿Qué digo yo? Pues por ejemplo la calculadora Si deslizamos Abre la calculadora correctamente Y está bien La verdad que es un... Os lo he añadido que está bastante bien El cual ya os digo Pues nos va a ayudar a facilitar Cuando estéis en el modo Una mano Y nos va a facilitar pues Con los gestos Llegar a abrir cosas más rápidas Etcétera Está bien la aplicación La verdad no es a vida o muerte Pero sí que es verdad Que a mí me ha gustado Ya os digo Comprad la versión aquí Le dais aquí A desbloquear las funciones Pro Y valen 29 céntimos Y ya os digo Yo muy contento Porque ya sé que por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Le damos aquí al launch app Y podemos Abrir whatsapp Abrir telegram Abrir lo que queramos Y bueno La verdad que súper bien Así que nada chicos Un vídeo muy cortito Un vídeo que Que os va a venir muy bien Si os gusta esta aplicación Os la dejaré en la descripción Del vídeo Descargarla Y ya os digo Si os gusta las funciones Pro Son 99 céntimos No tiene publicidad Va súper bien Y ya os digo Muy contento Así que nada También encontraréis en la descripción El enlace a XDA Que es donde encontraré la aplicación Que yo siempre estoy bicheando Y mirando Y la verdad que últimamente Están saliendo cositas Curiosas para el MIA1 Y espero que siga así Así que nada chicos Me despido ya Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego